Aquí en Conjura Rebelde, si el micrófono nos ayuda, ahí estamos, son las 15.04 en este viernes de lluvia aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y es el momento ahora de la columna de género y feminismo popular de la mano de quien les habla Giselle Muñoz. Y hoy, primero de diciembre, es el Día de las Amas de Casa, un día muy importante para reconocer estas tareas como trabajo. Y quién es mejor para hablar de este tema que las compañeras de Sacra, el sindicato de amas de casa de la República Argentina. Y por ello tenemos ahora en línea a Pimpi Colombo, secretaria general de Sacra. Bienvenida, Pimpi, a Conjura Rebelde. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno. Muchas gracias por la llamada. No, al contrario, gracias a vos, Pimpi, por aceptar. Bueno, día muy importante hoy. ¿Qué tenés para contarnos de esta celebración? Mira, lo celebramos ayer, tuvimos un precioso encuentro con las compañeras aquí del área metropolitana y están celebrándolo en cada una de las filiales de la provincia. Porque siempre has visto las efemérides, son como un momento de volver, de reflexionar, de conversar, de cambiar experiencias. Y la verdad es que, mira, desde el lugar que lo veas, es un tema importante la valorización del trabajo del hogar que hacemos las amas de casa. Muy importante. Muy importante porque históricamente se ha tratado al trabajo del hogar como un no trabajo. Se lo ha hecho invisible. Y entonces voy a decir, bueno, ¿pero cómo? ¿Vos te imaginás una sociedad que funcione sin que las cosas domésticas estén resueltas? Sin que los chicos tengan la comida, estén bañados, estén en horario en la escuela, tengan sus cuadernos hechos, las tareas, las compras estén hechas con inteligencia y con cuidado. En fin, cada cosa. Te digo que cuando hicimos una encuesta de uso del tiempo y le preguntamos a las mujeres qué habían hecho durante el día y después recopilamos la información, había más de 230 actividades detalladas por esas mujeres. Que bueno, después las agrupamos, las que son de limpieza, las que son de cuidado de niños, las que son de organización. Bueno, en fin, pero te quiero decir que el conjunto de tareas es enorme, es diverso, es de una gran responsabilidad. Y por otro lado es también como esa ida y vuelta de decir el trabajo doméstico es amor y es trabajo. Es trabajo y es amor. Y es trabajo no remunerado para el cárcel de la ama de cárcel. Y para la empleada doméstica es remunerado, pero todavía están remando con la posibilidad del reconocimiento en su totalidad de sus derechos y en la inscripción y demás. Así que bueno, para nosotros el día de la ama de cárcel es una jornada para recordar que desde hace 40 años pusimos en marcha una organización que valorice nuestro trabajo, que recupere el legado de Evita, porque Evita decía que nadie dirá que no se debe remunerar el trabajo que hace cada mujer en su hogar cada día. En fin, la verdad es que tenemos la satisfacción de decir que pudimos hacer nuestro sindicato, hicimos nuestra obra social que ya tiene 23 años puesta hacia el público. En realidad nos tomó tres años desde que obtuvimos el número hasta que la pudimos completar en sus trámites y demás, pero hace 23 años que estamos ya en 13 provincias. Nos enorgullece decir que nuestra obra social es una obra social hecha, conducida y pensada por mujeres para toda la familia argentina, que tomamos los temas que nos interesan, cuidamos a las mujeres que van a ser mamás, que tienen hijos pequeños, a las mujeres que sufren violencia de género, hemos hecho aprobar porque tenemos compañeras que, en este caso senadoras, en otro momento otras compañeras senadoras o diputadas que han llevado adelante nuestra lucha también al plano de la legislación. Y entonces hicimos aprobó una ley para que las obras sociales tengan que atender también la violencia de género, la violencia familiar, la violencia que se padece porque todavía nos falta mucho en recuperar ese sentido de comunidad que nunca debimos perder, ¿no? Así que, bueno, orgullosa, contenta. Siempre la organización de los trabajadores y las trabajadoras es clave, así que es un logro que a mí me enorgullece mucho el de Sacra, y más entendiendo, en el caso de las trabajadoras amas de casa, que es un trabajo muy solitario, ¿no? Y la posibilidad de contar con un sindicato que las acompañe, que las asesore, que también sea un lugar de encuentro, y sumado a lo que vos decías, poder tener una compañera de confianza que si vos estás atravesando en tu casa una situación de violencia, tener un espacio, ¿no? También porque eso es valiosísimo. Tal cual, nosotros pensamos, hemos hecho algo que hubiera sido, tal vez hubiera sido difícil de imaginar, que es convertir en una identidad colectiva ese trabajo que se hace cada una por su gente en cada casa, ¿no? Claro. A veces pensamos, la verdad es que la claridad es tener el norte que teníamos, desde que empezamos el 12 de marzo del 86 en Tucumán, que queríamos un salario para darnos de casa, derecho a jubilarnos, derecho a tener un sindicato, derecho a tener nuestra propia obra social, y no nos hemos corrido de esa meta nunca. Y hacemos diversas cosas conducentes a eso. Te voy a hacer llegar, y capaz que te lo ofrezco para que también hagas un sorteo en tu programa, te voy a hacer el libro que se llama Las armas de casa rompieron el silencio. Cuarenta años de historia del sindicato que llevó el trabajo de cuidado a la dimensión política. La verdad es que te hace bien cuando vos podés ver que, si miras para adelante hay muchas más cosas que todavía necesitas hacer, pero si miras para atrás tenés la esperanza de saber que si perseveras, si tenés objetivos claros, si construís organización, se van logrando, se va cambiando, va transformándose una realidad que por ahí hubiera parecido inamovible. Sin duda, y eso que decís es muy importante, porque en la época en la que estamos transitando, esta posmodernidad en donde todas las verdades parecen caídas, y esto también en términos de los conceptos que en tanto trabajadores y trabajadoras, de negar la historia, ¿no? De que de pronto es como que no hubo nada antes. Exactamente. Y negar la realidad y pensar que se puede hablar de feminismo, hablar de cuidados y omitir a la primera cuidadora y omitir el lugar que tiene Eva Perón en todo lo que ha sido la construcción de la transformación con equidad para las mujeres en nuestro país. Sin duda. Porque yo te digo, a veces dicen, queremos un peronismo feminista. Si decís peronismo no necesita decir feminismo. Porque ya está ahí. Claro. Porque ya está ahí. Porque si hay algún movimiento que con su doctrina ha incorporado, ha equiparado a las mujeres, a los varones, y les ha dado el lugar que tienen que tener, ese ha sido el peronismo. Nosotros se limitamos mucho a Evita, pero mucho. Porque ahorita a veces dicen la ley del voto femenino. No, no fue solo del voto. Fue la ley para equiparar los derechos políticos. Claro. Fue el puntapié para hacer partido peronista femenino, para censar a las mujeres, para incorporarla a la vida pública. Y el sindicato nuestro fue también ese mismo proceso con las amas de casa. Para llevarnos a una dimensión de lo político, de lo colectivo, de la participación, del protagonismo. De construir la historia, porque no estás sola. Porque juntas lo podemos hacer. La verdad es que estamos orgullosas, con un orgullo de seguir trabajando lo mismo, ¿no? Claro. Pimpi, y en términos de estos cuatro años que se vienen con mi ley de presidente, son muchos los derechos que se pueden perder en términos de las amas de casa, el acceso a la jubilación, las moratorias, el Estado presente, ¿no? Reconociendo estos derechos. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que venimos, que la verdad es que venimos perdiendo bastante. Porque si te pensas en términos de que vos administras la economía de tu familia, venía a los tumbos desde hace ya más de ocho años. Y lo que se propone y se promete para adelante, en lo mejor es más bien peor. Esa es la verdad. Desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de la moratoria, bueno, a menos que cambie la ley, hay una ley hoy que permite, es la moratoria más cara que hemos tenido, pero lo mismo nosotros la hemos apoyado, entre otras cosas, porque permite ingresar a las mujeres que todavía no están en los 60 años, con lo cual también da como generando una certeza, ¿visto? Porque si una mujer tiene 53 años y tiene que esperar hacia los 60 para ver si hemos logrado sacar una jubilación en el caso, para ver si se sale otra moratoria. Bueno, esto creo que ha dado una certeza y yo no sé, no creo que vaya a ser tan fácil que cambien esa legislación. De todas maneras, sigue siendo una deuda no haber aprobado una jubilación para más de casa. Sigue siendo una deuda no haber aprobado que en vez de hablar de un salario básico universal para tener trabajadores de segunda, hubieran hecho un salario para las amas de casa, que trabajo ya tenemos, pero lo que nos falta es tener el ingreso digno para la asociación de la familia. Creo que lo que se viene va a ser durísimo para todo el pueblo trabajador. Creo que como siempre, cuando la situación social se hace más crítica, las mujeres tenemos más que apechugas, porque estamos ahí, en el centro de la costa, produciendo el milagro de que alcance los recursos que hay y sosteniendo afectivamente a la familia. Y bueno, creo que lo que se viene es difícil y creo que es solamente la organización. Por eso, bueno, nosotros, además muchas de nosotras militamos en la política, en distintas vertientes del pensamiento nacional, del legado de Evita, pero creo también que la política sigue siendo la herramienta y el lugar donde nosotros tenemos que volver a encontrarnos el pueblo argentino, los trabajadores, más que pensar si vamos a estar en la calle. Yo creo que hoy la palabra no es resistir, sino construir, porque mucho se nos ha arrollado, ¿no? Se nos ha pasado por encima, se nos ha atomizado. Bueno, así que creo que hay un desafío en ese sentido y que este pequeño, modesto aporte que hace una organización como la nuestra es parte un poco de esa lógica, ¿no? Construir para no aflojar, no perder de vista el norte y bueno, y saber que ha visto el pueblo se expresa y a su vez también el pueblo aprende su experiencia. Muchos compañeros hace cuatro años votaron con esperanza al actual gobierno y ya, bueno, algunos teníamos una mala opinión ya de entrada, pero muchos tenían esperanza y muchachos. Mucha esperanza, sí. Y solamente la gran decepción que han sido es lo que puede permitir que se explique este triunfo, ¿no? Del proyecto que a todas luces no está pensando. O sea, ¿te imaginas un proyecto donde el que lo lidera dice que la justicia social es un pecado o un delito? Claro, sí, sí, sí. Resulta un delito, imagínate eso. Nada bueno puede salir. Es decir, bueno, es muy difícil que... Pero también los pueblos hacen su experiencia, ¿verdad? Hacen una elección y después van moviéndose en su relación a eso, ¿verdad? Así es. Y los sindicatos se expresarán, se organizarán, se reencontrarán los que tienen un poco desencontrados y de hecho cada uno de nosotros en el lugar que estamos, en la organización que estamos, nosotros en el sindicato y yo en lo personal, como presidenta de un partido acá en Capital, que es Principio y Valores, con Guillermo Moreno, bajando en esa línea, que el movimiento peronista se encuentre, que se amigue con la doctrina, como nunca debe haber dejado de ser, con las distintas expresiones electorales que ha generado a lo largo de estos años y que sepamos que, bueno, acá hay mucho para discutir de cuál es el proyecto del país que hoy el movimiento peronista le tiene que ofrecer a su pueblo, ¿no? Y en eso las mujeres tenemos algo para decir, ¿verdad? Tenemos algo para decir. Porque la defensa de nuestros derechos es una parte de la defensa de la construcción de una comunidad. No es una defensa de derechos en desmedo de otros. Es una defensa de derechos en la consolidación del sentido de familia, de comunidad, de amor por tu prójimo, ¿no? Bueno, Pimpi, me quedo mucho con esto que dijiste. Más que resistir hay que construir. Creo que hay que tener esa mirada de aquí de ahora en más y siempre, ¿no? En el programa pasado hablábamos un poco acá de romantización del término resistencia y me gustó mucho lo que acabas de dejarnos acá. Así que felicitaciones también a todas las compañeras de Sacra y a vos también por llevar adelante tan... Les voy a transmitir. ...con Rosa Lucha. Y te remil, agradezco. Y te voy... Después te voy a hablar... Sí. ...para ver cómo te hago llegar el libro. ¿Te vas a llegar el libro? Por favor. Uno para vos y uno para que vos los sortees entre tus ocho. ¿Te haces a veces el sorteo de libro o no? No, no, pero nos das el punto de pie para empezar a hacerlo, ¿claro? Claro. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Pimpi. Te mando un beso muy grande y te agradezco la llamada. Y feliz día, amas de casa, que están ahí con vos y las que nos están escuchando. Muy feliz día para todas. Adiós. Chao, nena. Un beso grande. Bueno, ahí pasaba Pimpi Colombo, Secretaria General de Sacra, aquí en este Día de las Amas de Casa, 1 de diciembre. Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ya no, no. No, no. Y nos vemos.